Hola mis callitos, seguimos festivos y esta vez vamos a intentar hacer esferas con figuras muy navideñas, vamos a ver si lo logramos. Para esto necesitamos glicerina, esta según el señor vendedor es una super concentrada y rinde 4 veces más que la glicerina convencional, según. Moldes o frascos para usar de esferas, yo no encontré algo similar a esto, pero conseguí este hermoso huevo que representa la navidad. También diamantina, brillantina, brillitos o lo que tengas por ahí, entre más chiquito mejor. También necesitamos figuras navideñas, yo solo encontré este santa muy feo y una figura de superman, que tiene rojo y el rojo es muy navideño. Y agua. Comenzamos pegando la figura a la tapa con un poco de silicón caliente. Ahora se supone que debemos poner medio de glicerina y medio de agua, pero como según esta glicerina es concentrada, pondré un poco menos. Añadimos el agua, un poco de diamantina y tapamos. Acá el santa se quedó con todos los brillitos pegados, por suerte se arregló al agitarlo, aunque este frasco no era para líquidos porque todo se estaba saliendo. En este segundo intento, puse primero la diamantina para que no se pegara la figura, pero creo que le puse demasiada. Le agregué la glicerina, agua, lo cerré y lo agité. Pero eran demasiados brillitos y no se veía muy bien que digamos, aunque este no tuvo fugas. Por último el huevo, que se ve que no se podrá agitar tan fácilmente por su tapa. Pero no importa, quizá este se vea mejor. A este le revolví en un vaso agua y diamantina, sin glicerina, para ver si había cambios en el comportamiento de los brillos y el monito pegado. Pero a mi parecer casi sale igual. El propósito de la glicerina es hacer más lenta la caída de los brillos, pero en mi caso creo que no era tan pura como me dijeron y debí de usar un poco más. Recuerden no confiar en los vendedores. En la cuya escala tiene un, dos, lo más difícil es conseguir frascos con forma de esfera. Y de ahí pues la calidad de la glicerina creo que también afecta. También afecta confiar en los vendedores. Mis cullitos, la verdad no quedaron tan bonitos. Por algún extraño motivo la diamantina se hizo grumos y no creo que esto se lo quieran regalar a sus seres queridos. Si te gustó el video dale a like, suscríbete y comparte. ¡Adiós! Y un saludo súper especial a... MSM Arthur Luis Felipe Víctor Vallejo Delfín Antonelli Laura Alessandra Y Princesas Casas